Hola que tal amigos en esta ocasión vamos a estar realizando un popsocket y vamos a estar viendo un tema como introducción de cómo hacer una animación primero lo que haremos es crear un nuevo archivo, una vez creado vamos a abrir la imagen que escaneamos del popsocket y vamos a mover al nuevo documento que creamos vamos a cortar todo lo de los lados aquí ya lo tenemos ahora vamos a abrir nuestra imagen que vamos a usar en este caso será una animación simple primero vamos a quitar el fondo de la imagen que quede solo la imagen con el borrador una vez ya listo lo pasamos a nuestra plantilla lo ponemos en el centro aquí vamos a duplicar con control J duplicamos con control J duplicamos con control J seis veces lo vamos a seis veces le vamos poniendo la numeración para no perderlos aquí vamos a vamos a ir animando sería una animación donde va creciendo la la imagen es como editar un video le van poniendo fotogramas y cada fotograma va se va escalando para que tenga un efecto de que va creciendo con seis imágenes vamos a lograr este efecto igual vamos a dar un efecto de cambio de color vamos a agregar el efecto de tono saturación y vamos a crear igual seis capas con este efecto en cada uno vamos a ir moviendo el color para que podamos obtener cada imagen de un color diferente creamos nuestras seis copias vamos poniendo una de las copias en cada capa de las imágenes sería encima de cada capa como The unbelief tenemos este efecto para que la톤 sea más aquí en tono vamos moviendo el color para que cada una de las imágenes vaya cambiando de color, al momento de colocar la hoja lenticular vamos a ver los cambios de colores, en cada uno vamos aumentando el tono para que se vea el cambio de colores, usted puede poner el color que desee aquí vemos que todo este bien ahora lo que iremos haciendo es con la tecla alt y clic izquierdo en la esquina, esperamos que salga la flechita y vamos metiéndolo para que cada efecto afecte solo a la capa que esta en la parte de abajo de la imagen ahora que tenemos listo vamos a crear una figura en un círculo le damos una medida y lo vamos escalando para que ocupe todo el espacio del círculo aquí lo tenemos mas o menos igual en este caso vamos a poner un degradado para que tenga un color de fondo ponemos dos colores que a usted le guste en este caso lo que haremos es poner nuestra imagen abajo de las capas y lo iremos y lo iremos con la tecla alt y clic izquierdo en la esquina vamos a hacer que el defecto de saturación afecte igual al círculo que creamos y no tengamos que estar cambiando cada uno de color ahora vamos duplicando cada círculo solo vamos colocando debajo de cada capa de imagen y con la tecla alt y clic izquierdo vamos a ir haciendo que el efecto de saturación afecte igual a nuestra imagen aquí lo volvemos a poner porque se había quitado al colocar la capa y una vez listo seleccionamos las tres imágenes de cada capa y lo vamos a combinar vamos en combinar capa para que nos quede solo una imagen aquí ya los tenemos y vamos viendo como sería cada uno que iría creciendo la imagen y una vez listo abrimos nuestro programa que les había enseñado en los videos anteriores aquí ya sé el calibre de mi impresora que es 49.6750 la resolución de mi impresora es 720 aquí damos 40 milímetros que es la altura de... serían 4 centímetros de altura de nuestra rojilla aquí en modo vamos a poner custom y vamos a poner 6 vamos a cambiar el color le ponemos blanco y solo ponemos negro al primero aquí vamos a ponerle 0 que solo sería una rojilla que queremos y vamos a dar to file para guardar nuestra imagen de la rojilla vamos a ver mas o menos como se ve así se vería la rojilla una vez listo vamos a en Photoshop vamos a abrir nuestra rojilla que creamos lo buscamos es este 6 imágenes aquí lo que hacemos es duplicar esta capa con CTRL J ahora vamos a selección gama de colores seleccionamos el color blanco y eliminamos ahora solo nos quedan las líneas negras aquí en modo en imagen en tamaño de imagen vamos a a cambiar la resolución en 720 igual en nuestra rejilla vamos a ir y veamos igual que este a la misma resolución para que no nos afecte ahora si pasamos nuestra rejilla en nuestra imagen en nuestra imagen vamos aquí estirando un poco para que que entre en nuestra imagen ahora vamos a cortar con esta herramienta cortamos al ras de la imagen vamos a duplicar 6 veces igual nuestra imagen nuestra imagen de la rejilla vamos poniendo 1 debajo de cada capa de imágenes vamos con la tecla vamos con la tecla alt clic izquierdo en la esquina y vamos haciendo que entre que se adhieran a la rejilla combinamos la imagen y la rejilla para que quede solo una capa para que quede solo como una imagen ahora ya tenemos nuestras 6 imágenes ya adheridas a nuestra rejilla ahora lo que vamos a hacer es ir moviendo cada uno para entrelazar aquí vamos moviendo vemos que queda todo bien con la tecla Aquí ya tenemos listo nuestra imagen, vamos a eliminar un poco las orillas para que en la impresión no se vea esta parte Si quieren borrar igual un poco para no gastar pinta Una vez listo ahora vamos a imprimir En esta ventana en los videos anteriores ya les he mostrado como configurar Pero podemos hacerlo igual en este video Aquí cambiamos nuestro tamaño de carta En tipo de papel, papel fotográfico, calidad alta Más opciones quitamos alta velocidad Y damos ok Vamos a imprimir horizontalmente Ya que la dirección de las líneas están en dirección horizontal Aquí ya tenemos lista la impresión Vemos que esté bien todo Ahora con un cúter vamos a cortar El popsocket trae una lamina de aluminio para sublimar En este caso usamos esta misma lamina para hacer el circulo Y vamos cortando nuestra hoja Cuando presentamos, vemos que esté bien Ahora si vamos a pegar nuestra hoja lenticular Vamos a hacer una cinta doble cara Igual nuestra lamina lenticular Igual nuestra lamina lenticular de 50 LPI Aquí ya saben el proceso Es primero despegar el protector del adhesivo doble cara Y vamos pegándolo con una tarjeta Ahora si presentamos la hoja lenticular Ahora si presentamos la hoja lenticular Ahora si presentamos la hoja lenticular Bueno veamos que ya tenemos el efecto bien Aquí en este caso pues no pude pegarlo así ya que se me movió Lo vamos a hacer como lo hemos hecho anteriormente Primero levantando el protector del adhesivo Lo presentamos y pegamos Siempre les recomiendo dejar un espacio más largo Para poder pegar Una vez que vemos que está bien el efecto Pegamos de un lado Y levantamos la cinta El protector del adhesivo del otro lado Aquí vemos que se Solo de un lado se quita el protector Y ahora lo resolvemos Solo aplastamos de ese lado Y vamos quitando el quesoro Aquí en este caso Como es algo pequeño Solo lo pegamos con esos dedos Igual usamos una tarjeta Pero para la parte de atrás Ahí vamos a pegar bien Ahora una vez listo Vamos a cortar nuestra hoja lenticular Como una tijera Cortamos el círculo Cortamos el círculo Cortamos el círculo Lo presentamos En este caso está más o menos mínimo Igual podemos Con una lima o una lija En este caso no tengo No tenía ninguna lija Entonces usamos una lima Que igual nos sirve Vamos desgastando las partes Que veamos un poco ásperas Vamos presentando Y viendo que todo Que esté bien Con un exacto Podemos ir cortando las partes Donde van quedando un poco De plástico o hoja Ahora que tal le ponemos el adhesivo que trae este articulo y vamos pegando ahora ya esta listo vamos a ver el efecto que creamos les invito a suscribirse y darle like y comentar si les ha gustado suscríbete al canal